Por ti, yo sé lo que es amar Te levanté en la mañana y te llamé Su mirada me emociona Su mirada me ilusiona Su mirada que me atrapa Su mirada me arrebata Oh, como te olvido Dile a mi corazón Que no vale la pena Que algo con tanto amor Para ti es lo mejor Para mí es muy tarde Acércate y abrázame Con más fuerza que antes Quiero sentir mi corazón La vitamina de tu boca ardiente Virgo en mi cuerpo Te pasó la mente